El régimen económico fiscal Hemos podido hablar sobre los aspectos económicos del régimen económico fiscal, sobre turismo, sobre industria, sobre energía, mucho sobre las energías renovables y sobre todo la convocatoria y el establecer en la medida que la agenda del señor ministro permita una reunión antes de que acabe el mes sobre, insisto, todos esos asuntos con los consejeros de la rama del gobierno de Canarias.